Las noches más bien madrugadas en el cuartel son catárticas para mí, y hoy fue una de esas. Este spoken word va más para mí que para ustedes, para desahogarme así las cosas. Enseño la vida en santidad y he tratado de predicar con el ejemplo. Dios puso ovejas a mi cargo y juro que traté de aconsejar con la Biblia en todo momento. Sin embargo, la cagan. ¿Por qué no entiendo? Cayendo en la cárcel, recayendo en drogas, siendo papás a destiempo, alejándose de Dios al no tener un servicio presencial. No entiendo qué hice mal, no entiendo qué no enseñé bien, carajo. Lo único que invade mi mente es que hice un pésimo trabajo. Y así reabrir iglesia para que no entiendan nada. Dios, necesito una señal para no mandar todo a la fregada. En fin, mi matrimonio sobrevive, cosa que no creí posible. Sigo viviendo de servirte, cosa que no vi factible. Hazme saber si la mirada de Jesús como iglesia debe seguir existiendo o debe de extinguirse. Porque los frutos que veo son pocos, muchos se quedaron sacándose los mocos. Carajo, repito, carajo. Solo parece que hice un pésimo trabajo. Y si así fue, lo asumo. Solo te suplico, ten misericordia de ellos como lo has tenido conmigo. Y que tu enseñanza nos esfume como el humo.